buenos días señores estoy en plaza salsamora acá en santa ana miren esta placita no es la que les había grabado pero no de noche no de noche se la había grabado así que pues ahorita no grabándose las de noche donde hay varios varios lugares así que miren tenemos este lugar que se llama típicos margot mira típicos marco está ahí mira no sabía yo entonces esa placita está en si se me preguntan dónde está usted está cabalita en en la entrada de después del rondal de nuestro centro está esta placita salsamora aquí venimos a ver porque andamos dando una vuelta entonces de pronto venimos a ver qué podemos allá mira basilisco bistro italianismo italianismo o sea que señores aquí venen venen como comidas hay micheladas también mira ya viste hay micheladas en esa parte de allí ya había venido vos de noche de noche de noche está apunta todo a todos mira mira celeste imperio como estamos pues saludos ok en lo que vamos yo voy a ir aquí en lo que en lo que margarita va yo le voy a me voy a ir aquí en lo que me dicen pero está bonita esta plaza señores de pronto hay un sorbetito un sorbetito un sorbetito al cajero de chivo wallet esto es muy bueno saber que hay cajero de chivo wallet porque no lo había visto hay unas farmacias y pues está en y aquí hay un lugar que se llama bien un menú miren venden estas cositas de camarón wow y bien la platita está está bastante bonita está bastante bonita así que pues hoy como está todo bien que ven aquí contando no estamos grabando que no quieren que los graben los maricos no quieren promoción gratis los maricos no me graben cómo está pues nos vemos saludos ahí andamos la plaza miren la plaza está bastante bonita allá la muestra bastante bonita la verdad me gusta me gusta mucho cómo está está toda la plaza y también y díganme ustedes cómo ven la calidad de la imagen cómo es la calidad de imagen porque eso ah hay hay unos uno proxford algo así imperio celeste que creo que es comida china y esta parte que se llama se llama se llama brasilisco brasilisco señores ese brasilisco se mira se mira prometedor señores se mira prometedor para ver que bueno voy a preguntar aquí si tienen chapatas de y este es típico margot yo este solo vía solo cuando estuve en allá en en cómo se llama veníamos del aeropuerto cómo se llama logré estar en esta cosa pero voy a preguntar si tienen si tienen buenas noches una pregunta tienen como chapatas de pollo o de jamón no dice que nada más cenas pero si los salvadoreños caballeros cenas ok puedo ver con permiso buenas ah oh se ve rico si verdad igualmente tenemos una para los tubos pupositas también más si se mira bueno voy a creer a mi gracia porque bueno pasaron al baño muchas gracias bien bonito lugar aquí miren super chile la verdad me encanta me encanta como se mira este lugar las necesitan super 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 calidad le voy a promocionar a mi margarita si quiere algo pero esto está acá en en como se llama ah pero también ven en miren hay repostería está muy bonito está muy bonito voy a preguntarle gracias voy a preguntarle a la niña margarita si si es que va a comer algo si no si no pues pero si me parece muy muy rica la cena me parece bastante rica la cena me parece bastante rica y pues ni modo ahí andamos ahí andamos viendo la verdad es que me gusta mucho miro muy muy pero muy bonito este lugar ustedes saludos disfrutando ahí estamos así que así que miren ahí anda ya la niña margarita me voy a ir voy a ir magui es para tomarte fotos y que vale hay lugar como para tomarte fotos este no lo vi que vale mira alguien típico margo hay como cenita así platanito si quieren vamos no dice precio no dice como meter dinero ni nada pero no dice precio vamos la música vamos no dice no dice cuánto viera qué bonito está ahí la niña Fabi está tomando fotos los fotones en ese lugar así que ahorita vamos a ir a magui no dice cuánto 20 dólares 2 dólares a ese podemos venir un día sólo averiguar cómo cómo son las fotos hay cajero en la chivo fíjate sí hay cajero en la chivo buenas cómo estamos un gusto gracias ahí está rico fíjate que hay no sé para comernos algo está está bonito si yo lo conozco no sé no veo fíjate 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 sí entonces vamos ahí vamos sí está bien bonito fíjate y hay aire acondicionado sí entre vale 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 pase pase mira qué bonito ven te recomiendo la zona de allá hay recuerdos venden como cenas típicos como cenas salvadoreñas nos dicen vení a ver vení a ver buenas 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 hoy sí me los traje mire buenas no si miran hay frijolitos hay frijolitos le tenemos casamientos hay gasol también pues usa le tengo al protección yo quizás voy a querer casamiento con huevos y dos panes y dos panes los panes se los voy a poner ahorita para que deseen baile nos va a poner a un anil a caliente ahí está y vos plata no se usa no no platanito no si me tengo crema empajada para acompañar y quiere empujar y vos y los dos panes le tenemos horchata le tenemos jugo de naranja le tenemos fresco de ensalada una cebada regálenme le gustaría el tamaño normal o le gustaría el grande grande ¿y usted? ¿pupusas tiene todavía? ¿pupusas? sí la pupusita se agrada en la maquinita si gustan ahí ¿y una maquinita? sí ahí en la corte ¡ah! ordene sus pupusas aquí o sea que bueno si usted quiere total va lo bueno que ellas te enseñan mira sí sería acá acá están todas las especialidades revueltas queso chicharrón fijo con queso margarita frijoles arapeles hay de maíz ¿y la margarita de qué? esta le lleva albahaca queso y tomate ¡oh! ¿y cuál vas a querer Favi? ¿y con qué? ¿cuántas? ¿cuántas Favi? hay un montón no, los grandes dos aceptar dale ¿para comer acá sería? ¿y vos? para ello quizás lo rojo con queso sí lo rojo con queso ¿cuánto? no ¿cuántas Favi? espérame sí le damos ver resumen de orden voy ver resumen de orden ajá ajá ahí corroboramos que se dan dos de frijoles con queso dos de lo rojo con queso de maíz para comer acá si está todo bien le damos enviar orden enviar orden sí ahora sí y ya con ese piquecito lo entregan en casa y ahí le hacen ¡oh! gracias gracias y de Tomás ¿qué van a querer? es que va ¿ah? ¿ah? no 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 ¿te dio otra seba de iguales? ¿es que? ella quiere esto ajá sí ¿por qué? ¿por qué? ¿por chata? no, chata no ¿por chata? ¿por chata? ¿por chata? ¿por qué no sería bien? ¿por chata? ¿por chata? ¿por chata? y también tenemos bebida caliente café y chocolate de naranja entonces pero sería pequeño ¿y vos? ¿de la fama? ¿de la fama? el de naranja ¿quiere eso? ah, ok bueno señores yo creo yo creo que hasta aquí bueno señores hasta aquí me voy a ir quedando porque vamos a cenar cuídense pásenla bonito y este lugar se los quería mostrar de noche vamos ya venimos varios varias varios días grabando lugares de noche así que pendiente que rico nos vamos chale ya la cagué pásala bonito el ambiente está caliente en Santa Ana el ritmo de la fiesta las luces brillan y la música suena el reggaeton nos hace bailar sin tregua los cuerpos se mueven en el compás del temprano